Bueno, podemos empezar en la sesión de esta mañana. Realmente yo salto de alegría, no sé, no me puedo mantener dentro de mí mismo porque tenemos la alegría de contar en este tercer congreso iberoamericano de teatro 2021 del Festival de Manizales con el maestro Eugenio Barba. Eugenio, muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar ahí. No, Jorge, yo soy muy, muy feliz y de verdad ser grato que ustedes me contactaron, así que puedo estar con vosotros, con amigos de América Latina y también de otros continentes. Tú sabes cuánto significó para mí y para mi teatro la amistad, la colaboración con artistas de nuestro continente. Qué bueno, qué bueno, Eugenio. Justamente me encantaría que nos empieces contando qué es esta movida que está haciendo desde Brasil. Están haciendo los profesores Gómez, Mencarelli, Icle, que tiene que ver con tus 85 años, el cumpleaños 85, los 60 años de teatro. Contame un poquitito qué es esta gran movida de festejo que se está haciendo. Te confieso que fue para mí una gran sorpresa porque toda esa movida, como justamente tú la llamas, es la iniciativa de un individuo y es Ricardo Gómez. Y otra vez eso me hace pensar lo que significa o lo cual, qué es el papel del individuo en la historia. Se dice que un individuo no mueve nada. Y aquí tenemos un típico ejemplo de un profesor que en oro preto, sin economía, sin nada, solo con su mujer, que también trabaja en la universidad, se pone en contacto con otros grupos, con otros profesores y crea algo que a mí me gusta enormemente porque no es un homenaje a mí. Es sobre todo un intento de reunir toda la energía que un movimiento, al cual yo pertenezco también, con mi generación, con la casa de mi edad, un movimiento, es toda esa energía que existe y es individualizada en Europa y en América Latina. Así que todo comenzó con Ricardo Gómez, que tiene una biografía extremadamente interesante porque él fue actor durante muchos años de un grupo histórico, de un grupo de teatro histórico en Italia, el Teatro Tascabile de Bergamo, que siguió una trayectoria extremadamente original porque además del teatro de calle, además de espectáculos de cámara, ellos fueron fascinados por el teatro y la danza de la India. Así que ellos viajaron durante muchos años y aprendieron de manera extremadamente profesional algunas danzas y catacali, al punto que están invitados, son invitados en India regularmente a festivales. Ricardo no solo aprendió todo eso a Bérgamo y en India, él también estudió, hizo un doctorado sobre el catacali y volviendo en Brasil, después de muchos años, comenzó una carrera académica y él se recordó de mi cumpleaños con el mundo 85. Y bueno, bueno. comenzó a crear eso, que es para mí como un encuentro, como los encuentros presenciales que los grupos han hecho desde el 76, cuando yo por la primera vez reuní a los grupos, que se intercambiaban informaciones a nivel de entrenamiento, a nivel de práctica, sobre todo, sin discutir sobre política o sobre las finalidades, objetivos, es decir, a nivel de una identidad profesional. Y eso es lo que también, esa movida es para mí, un encuentro donde el mundo latino, Italia y Latinoamérica, se está juntando con partes del mundo anglo-jajón, porque hay muchos también de Inglaterra que se están acostando y participando a ese grande diálogo. Sería fantástico si se pudiera hacer como una tradición que, a pesar de que no sea de presencia, permite ese encuentro, ese diálogo, esas posibilidades de colaboraciones. Qué bueno, Eugenio. Realmente es un gran acontecimiento esta movida que se está haciendo desde Brasil. Esta semana, la última semana de octubre y la última semana de noviembre, van a ser esos tres momentos. Por si alguien no está enterado, facilitamos la información, porque es una maravilla lo que está pasando desde esta gran movida, donde además Brasil celebra sus 34 encuentros de antropología teatral, realmente, y del tercer teatro. Es muy importante, son 34 encuentros, es realmente muy fuerte. Ahora, Eugenio, yo te quiero preguntar por un gran acontecimiento bibliográfico, que es la publicación en español, recientemente en España, de los cinco continentes del teatro. Enseguidita te quiero preguntar sobre eso, pero antes me gustaría preguntarte por, digamos, cómo viviste estos meses de pandemia y cómo ves a futuro, cómo viviste este periodo tan, que fue una pesadilla realmente para el teatro, y cómo ves que se abre, digamos, el futuro para esta actividad que tanto amamos. Alrededor mío yo vi la devastación de la cultura teatral, de las rutinas, de las tradiciones, de las costumbres, de lo que era la actividad teatral en sus diferentes maneras de existir en nuestra sociedad. Personalmente no, fue un periodo que me permitió, por ejemplo, de decidir publicar una revista de teatro, Journal of Theatre Anthropology, y eso pude digitalmente colaborar con un grupo de jóvenes estudiosos, así que fue un momento de creación de esa revista que es de libre acceso, se puede descargar, y justamente pertenece a un proyecto de compartición del saber que una, que Julia Barrio, a través de la fundación que creamos, quiere realizar, y justo hay esa revista, que es gratuita, de manera que todos los materiales, documentos, que existen en los archivos de la ISTA, de la Escuela Internacional de Antropología Estadual, puedan ser accesibles a lo que están interesados, sobre todo los jóvenes que no tuvieron la posibilidad de participar. De otro lado hay la sesión de la ISTA, que es también parte de ese proyecto de compartición del saber, que comienza, es presencial, y será en Italia, en una isla al sur de Sicilia, y comienza el 12 hasta el 22 de octubre. Y es increíble porque hay, a pesar de las dificultades, que la mitad de los participantes no puede venir a causa de cuarentenas y problemas de viajes, hay 50 participantes y también de América Latina y de Norteamérica. Así que el interés por ese tipo de conocimiento es importante. Y el tiempo, la pandemia me dio la posibilidad de poner en marcha ese proyecto que es paralelo a mi actividad con el Odio Teatro de Holsterbrook. Así para mí fue un periodo de grande actividad, pero me doy cuenta que para mis colegas ha sido un periodo psicológicamente, económicamente, y también diría de duda sobre lo que va a pasar en el futuro. Yo no creo que va a cambiar mucho en la profesión, porque al final el teatro es un oficio que se realiza solo con un determinado tipo de tecnología, y es la tecnología arcaica de tu organismo físico. Y tú pones el barco sobre esta tecnología. Claro que tú puedes utilizar toda la tecnología que ayuda, la iluminación, la sonorización, láser, puede ser mucha otra cosa, pero el teatro va a subsistir también en situaciones de miseria o de pobertad, gracias a de veras a lo que Grotowski indicó. Esa relación puede subsistir. Y creo que a pesar de toda la riqueza y las posibilidades que la verdadera tecnología nos ofrece, lo que va a quedarse es la vida, las heridas, las ilusiones, las esperanzas del ser humano que animan esta tecnología que es nuestra anatomía, nuestra presencia, y hace que algo acontece en el espectador que observa. Qué bueno, Eugenio. Realmente es muy hermoso escucharte decir esto, la tecnología arcaica del cuerpo teatral. Qué maravilla, qué maravilla. Yo quería decirte que te están escuchando, no te puedo contar de cuántos países, porque el inventario sería muy largo. Pero, por supuesto, hay muchas preguntas. Después voy a leerte algunas. Pero me gustaría preguntarte si hiciste alguna experiencia de trabajo con el mundo digital. Viste que muchos artistas teatrales migraron o empezaron a trabajar con soportes como el Zoom, el streaming. Yo no sé si en tu caso tuviste deseo de hacerlo, lo hiciste. ¿Cómo te sentiste en relación con esto? Yo no tenía ningún deseo de trabajar digitalmente. Yo siempre tuve como... No lo llamaría un prejuicio, sino una pereza, porque no entiendo nada de la tecnología. Así que... Pero un amigo insistía todo el tiempo, al tiempo de la pandemia. Me decía, no, ingenio, tú debes hablar, tú debes participar, porque la gente quiere escucharte, qué piensas, qué opinas. Al final, por amistad, acepté. Y organizamos diez charlas sobre un grito de batalla, tercer teatro. Con mi grande asombro, esos fueron... Hubo mucha gente que siguió esos webinars, era casi un año y medio atrás. Y yo recibí enormemente de reacciones que me asombraron profundamente. Y me di cuenta que lo que es mi manera de ver no corresponde a algo que nuevas generaciones de veras consideran ya como un hecho, una conquista cotidiana. porque algunas de esas reacciones se me decían, es fantástico, porque nosotros, a pesar de la distancia, de la biografía, de la falta de dinero, podemos de pronto no solo verte, sino también dialogar contigo, escuchar lo que estás pensando, todo esto. Y eso me confieso, no solo me asombró, me hizo reflexionar mucho al punto que decidí que toda la actividad, una parte importante de la actividad de la Fundación Barba Barley, trabaje solo digitalmente para permitir justamente que eso material que tenemos y que normalmente se venden libros, etc., pueda ser digitalmente accesible a lo que yo llamo los sin nombres y que en realidad es una definición que Walter Benjamin dio sobre la función del historiador. Él dijo que el historiador, la tarea del historiador era contar no las historias de las personas conocidas, sino la historia de los sin nombres. Y dice Nomenlos en alemán, es lo que para mí representa el mundo del teatro de grupo que de veras es una maciza, una grande base de un iceberg teatral que en el planeta entero tiene una función vital. De acuerdo, de acuerdo. Estaban preguntando muchas personas en el chat aquí en el Zoom cómo conectarse para, por ejemplo, poder asistir al encuentro que vas a hacer en Italia. Este encuentro que decías va a ser del 12 al 22 de octubre. ¿Cómo hay posibilidad de informarse, de conocer un poquito más para ver de viajar? Es muy simple. Tú puedes conectarte a un sitio que se llama Línea Libre o Ista Online. Si tú pones Ista Online, que es .org, Ista Línea Online. Allá hay informaciones sobre esa Ista, sobre el curso digital, sobre las 10 películas, 10 lecciones de antropología teatral que Giulia, Claudio Coloberti, un filmmaker italiano y yo estamos preparando y que tendrían que ser accesibles entre octubre entre octubre en nuestros sitios de la fundación. También la fundación Barbadable hay todas esas informaciones. De acuerdo, de acuerdo. Hay mucho para preguntarte, Eugenio, realmente, pero me encantaría que nos hables un poquitito de este gran acontecimiento que es la publicación de Los Cinco Continentes del Teatro, el libro que hiciste con Nicola Zavarese, que trabaja sobre la idea de la materialidad, el subtítulo del libro que realmente es un libro fundamental, como El Arte Secreto del Actor, el otro libro que hiciste con Zavarese, es Hechos y Leyendas de la Cultura Material del Actor. Contanos un poquito qué es esto de Los Cinco Continentes del Teatro. Ahí estamos mostrando la tapa del libro, en la edición española. Uno de mis recuerdos más fuertes de los comienzos de mi carrera teatral era ese deseo de conocimiento para poder platicar sentirme seguro en el momento del trabajo práctico. Yo leía muchos libros y los libros de los historiadores me contaban de movimientos filosóficos, de ideología, de la influencia de Shakespeare sobre los románticos franceses o de la influencia de Bergson sobre Pirandello. Es decir, que yo nunca podía encontrar libros que me ayudaran técnicamente, prácticamente. Era como si toda la literatura sobre el teatro hablara de textos y de edificios teatrales, de arquitectura. Todo lo que hubiera, si es el teatro, la técnica, no había un libro de historia de la técnica. Yo siempre preguntaba a mis amigos de historia de la técnica ¿por qué no hay un libro que cuenta la verdadera historia del actor que es una historia de técnica que se pasa de generación a generación y cómo lo hacen? Y nadie era capaz de darme la respuesta. Así que con Nicola Savarese después de los cinco del arte secreto del actor que permitía de analizar los principios de la antropología eterna porque lo que para mí fue fundamental después de casi 15 años de experiencia o casi 20 fue comparando las diferentes formas que estilos que las convenciones que los actores utilizan no dejar que mi mirada se pare a la superficie que hay atrás y atrás yo descubro una serie de principios que tienen que ver con la presencia así que se vuelve claro que un actor la primera cosa que trabaja no es la idea sino es cómo ser eficaz hacia el espectador es decir si yo te hablo cómo tengo que hablar de manera que sí el sentido del texto las asociaciones que yo quiero que lo que yo digo despierta pero es algo de material y él intenta encontrar todo eso el gesto que yo hago cómo tengo que hacerlo así que yo cubro todo o solo indico con un dedo por ejemplo el actor trabaja de esa manera y los directores también todo eso conocimiento incorporado no existe o mejor existen algunos libros que aparecen en el siglo XX y son libros de métodos de Stanislaski de Brest de Kortoski al final que dicen esto yo hice y esto funcionó para mí y tiene razón pero es interesante porque cuando un actor comienza a leer Stanislaski e intenta de seguir lo que Stanislaski dijo no es que llega a los mismos resultados de Stanislaski a nivel artístico es decir que hay como una doble realidad que nosotros encontramos en el teatro una es la imaginación lo que caracteriza nuestra fuerza o nuestra motivación creativa porque hacemos teatro y eso es algo que no dominamos aquí son de veras fuerzas oscuras que nos dirigen la otra es casi algo muy calculado es una sabiduría que tú puedes analizar y que tú aplicas justamente a esas fuerzas oscuras entonces cuando tú lees un libro de Stanislaski o de Brest o sobre la creación colectiva tú trabajas con lo que es el aspecto calculado que te permite de utilizar elementos de principios técnicos es decir la técnica es un saber hacer que es una técnica yo soy hacer pero lo que determina todo eso no es que yo sigo Stanislaski o sigo Grotowski o sigo la creación lo que determina la fuerza de lo que un actor o un director hace es la otra parte lo que yo llamo la imaginación el caballo ciego dentro de él la fantasía la rabia los elementos que son las tensiones que animan todos esos principios y tienen un impacto sobre el espectador ¿cómo hacer todo eso en un libro? y comenzamos es un libro que 20 años exactamente 20 años hemos utilizado y al comienzo no sabíamos cómo hacerlo más colaboradores y ellos al final se cansaron se alejaron así que yo y Nicola al final solo después de 15 16 años comenzamos a comprender y las estructuras porque habíamos hecho el arte secreto del actor sobre los principios de la antropología teatral es decir de cómo un ser humano trabaja con su propia tecnología arcaica con el cuerpo pero si tú haces teatro exacto si tú haces teatro tú necesitas tú tú necesitas algunos apoyos todo lo que se llama técnicas de ayuda entonces tienes que vender entradas tienes que tener un lugar tienes que tener un permiso de la policía tienes que tener y todo eso son lo que determina al final mucho los resultados o el proceso de trabajo de un actor así que el libro fue el intento de escribir una historia del teatro o del oficio desde el punto de vista del actor y es simple dónde se hace teatro y todo el mundo cuáles son las soluciones que encontraron los actores cuándo se hace teatro por ejemplo el teatro se ha hecho a menudo hasta durante el día nunca por la noche ahora es el contrario siempre por la noche pero se hacía al tiempo de Shakespeare se hacía a la luz desde el día se hacía así y un montón de otras sesiones cómo se hace teatro las diferentes técnicas que se han utilizado por actores en todo el mundo para quién tú haces teatro y al final la pregunta fundamental por qué se hace teatro por qué tú haces teatro así que el libro cuenta son en cinco secciones todas esas preguntas que tienen que ver con la materialidad de nuestro oficio y hechos y también leyendas porque es interesante como cada cultura que tiene un teatro profesional es decir un teatro que surgió para vender espectáculos para vender entretenimiento porque así ha sido el teatro en Europa no es algo que viene de los rituales o de la tragedia en Atenas entonces todos esos teatros venales yo diría tienen como leyendas nosotros en Europa tenemos el teatro cintán Dionisos Dionisos y vacantes y todo eso como rituales que no tienen nada que ver en realidad con el verdadero teatro que comenzó en el siglo XVI con compañías de la Comedia del Arte que después así eso fue el grande desafío que Nicolio nos pusimos y de veras es un libro con 1400 ilustraciones porque es importante que todo esto no sea conceptos páginas de escrituras porque el teatro es ver visual teomai es la palabra mismo teatro significa yo veo así todo eso está es una descripción visual y comparativa poniendo Japón con África con Latinoamérica con Europa con las mismas situaciones por actores que vivían en culturas y en contextos diferentes que bueno que bueno yo le agradezco a Angélica Castillo que nos permitió ver la tapa ya podemos volver y te voy a ir leyendo algunos mensajes porque hay mensajes de toda Latinoamérica por supuesto hay mensajes desde Europa realmente una maravilla pero me quería concentrar en uno de Jorge Nicosia desde Buenos Aires desde Argentina que dice maestro en estos 60 años de trabajo con el teatro hubo cambios hubo transformaciones digamos como empezó Eugenio Barba y como trabaja hoy se parece el Eugenio Barba de los 20 años al Eugenio Barba que hoy está cumpliendo 85 no claro que yo era muy diferente cuando comencé primero era más inseguro cuando yo comencé no sabía nada yo había vivido cuatro años en Polonia pero había seguido solo un año de escuela teatral la había abandonada yo estaba en una especie de crisis existencial porque era comunista de izquierda y en Polonia había censura había policía secreta había artistas que terminaban en su prisión la gente no podía tener un pasaporte no había libertad así que los tres años que yo pasé junto a Grotowski que tenía la misma edad él tenía 28 años cuando yo lo encontré yo tenía 26 era más para proteger defender su teatro que el régimen quería cerrar porque no seguía las normas de producción del Estado Socialista porque no había muchos espectadores es interesante entonces que hacía espectáculos que han cambiado después todo nuestro teatro la visión de pensar y hacer el teatro pero no había espectadores en la ciudad donde él trabajaba así que yo utilicé esos años para viajar escribir sobre Grotowski fue la primera vez que yo decidí escribir yo nunca había escrito en mi vida pero lo hice para defender ese joven director polaco que encontraba vivía una injusticia así que cuando comencé en Noruega yo soy un emigrante italiano en Noruega he vivido haciendo el obrero durante muchos años cuando yo regresé en Noruega no teníamos la experiencia de director así que con jóvenes rechazados de la escuela teatral yo comencé como un teatro de aficionado y lo que nos ha marcado esa primera generación era que nosotros teníamos que conquistar el conocimiento nosotros no teníamos un conocimiento ellos tenían 17 18 19 años yo tenía 28 años así que eso la conquista de a través de un proceso autodidacta nos ha marcado profundamente donde él y yo como director y ellos estábamos al mismo nivel así que nosotros enseñábamos a los demás algunos de ellos y al mismo y al mismo eran alumnos y todo eso nos ha para mí el teatro fue una manera de crearme una máscara literalmente porque yo quería evitar el racismo así que el teatro me daba la máscara de artista y siempre consideré el teatro como un refugio y también la gente que pertenece al Odin Teatro en diferentes generaciones es gente que o fue excluida después de la teatral o que tuvieron un grande sueño de la evolución de mudar el mundo y después cuando todo eso fracasó encontraron el Odin una manera de hacer política con otros medios los del arte del teatro tenía gente que utilizaba drogas que se salvaron justamente gracias a una disciplina artesanal siempre para mí fue fundamental lo que había aprendido en mi taller mecánico cuando yo era soldador el propietario me decía siempre es esto el mejor resultado que tú puedes obtener en tu trabajo tú estás ofreciendo tu trabajo a una persona así debe ser el mejor y esa ética profesional yo he seguido en el Odin y esto todavía existe si yo aún hoy soy muy exigente hacia mis actores y hacia mí mismo es porque el verdadero enemigo somos nosotros mismos nosotros hacemos los compromisos el ejemplo que te puedo dar que es posible mover algo es el ejemplo de Ricardo Gómez en Oro Prieto y créeme el Brasil en ese momento es terrificante terrificante tú no tienes nada que te dé algo de optimismo es terrible y él es capaz de hacer toda esa movida es posible así es cuando tú me preguntas la diferencia claro al comienzo era muy inseguro pero yo siempre tuve la sensación que el individuo cambia el mundo yo tenía ejemplos muy simples tenía el ejemplo de Mandela tenía el ejemplo de Fidel Castro tenía el ejemplo de Hansson en Burma hay individuos yo tenía el ejemplo de toda la resistencia al nazismo en Europa durante la segunda guerra mundial algunos individuos comenzaron cuando Hitler había conquistado toda Europa y era casi imposible solo los estúpidos podían imaginar que quería poder combater contra el poder nazista así eso siempre fue lo que me acompañó junto al idea que el teatro es un refugio y que tú debes proteger con el prestigio de la calidad de lo que tú haces que bueno Eugenio realmente para el tercer congreso iberoamericano de teatro y el festival de Manizales es un gran acontecimiento esta charla este diálogo que estamos teniendo con vos hay muchísimos mensajes realmente hay muchos muchos y yo quería leerte uno más de Leandro Siciliano dice Barba si usted tendría que destacar algún momento de su experiencia actoral cuál sería y por qué lo recuerda como el más importante digamos ya no ya no te preguntamos tanto por las transformaciones y los cambios a través del tiempo sino por ese momento radiante ese momento digamos pregnante en tu historia como como actor no soy actor yo nunca he actuado y confieso que tengo para mí las personas que quieren ser actores son un grande misterio porque quieren serlo porque quieren no ser sí mismo y quieren entrar en la piel de otros bien pero ya eso es no pero yo te puedo contar momentos como espectador he vivido algo de que me ha que me ha sacudido profundamente y que yo recuerdo de manera muy nícida cuando yo encontré Grotowski los espectáculos que él hacía eran muy según la estética de la vanguardia del cabaret él utilizaba también textos como Ionesco Mayakovsky Cocteau es decir también los textos eran en esa época al comienzo de los años 60 eran el momento de ruptura en el teatro europeo y mundial no con el teatro del absurdo con Beckett Adamov Ionesco Usbo que ahí llegaban pero él comenzó a hacer espectáculos con clásicos polacos del siglo XVIII y allá había escenas que me tocaban profundamente y eso eso me me hacía pensar cómo es posible que yo cada vez que veo esos espectáculos yo los veía cada noche en esa escena me toca profundamente yo viví la misma situación en la India cuando en el 1963 viajé en el sur de la India vi el Katakali Katakali en el 63 nadie sabía que existía y para mí fue un choque porque son espectáculos al abierto que duran toda la noche en el en el patio de un templo es decir que hay toda una dimensión también religiosa pero al mismo tiempo la gente que está sentada allá en la tierra al piso son campesinos duermen los niños lloran se levantan allá de lado personas que venden cacahuetas a pesar de esa situación tan diferente casi incongruente una incongruencia de lo que yo conocía como teatro en Europa cuando tú te sientas y hay un momento sublime solemne hay momentos donde los actores a pesar que hacían cosas muy extrañas me tocaban profundamente y yo viví eso otra vez cuando yo vi en el 1961 Elena Lager en el personaje de la madre de Gorky en la adaptación de y era extraño porque yo sabía había leído y también en ese momento era profundamente brexiano teatro comprometido distancia tienes que reflexionar hacer reflexionar la gente pero viendo ese espectáculo de con Elena Vagel yo tenía ganas de llorar tenía ganas de llorar profundamente y eso me asombraba cómo es posible que el teatro a mí como espectador me provoca reacciones tan ambiguas o ambivalentes que me obligan a reflexionar sobre mí mismo no sobre la historia que cuento así que en ese sentido yo he he traído como una conclusión eso es lo que yo quiero que mis espectadores viven momentos donde ellos no entienden siempre los racionales los marxistas atacaron el odino justamente diciendo que ah ustedes no entendemos la calacia obrera no entiende lo que ustedes hacen primero no lo pueden entender porque nosotros somos un grupo de actores de diferentes nacionalidades excluidos y a pesar que es una paradoja logramos hacer espectáculos que para mucha gente tenían sentido y pero yo creo que existe toda una dimensión en nosotros que aprende a través la experiencia de la incomprensión que tú me vas a decir que tú has comprendido lo que está pasando ahora en nuestro planeta el COVID lo que pasa en Afganistán lo que pasa con los presidentes americanos que de pronto de un día al otro comienza a hablar a colaborar tú no lo entiendes no lo entiendes es posible hacer un teatro que te hace vivir te toca esa dimensión de la incomprensión y al mismo tiempo no te aburre porque eso es muy fundamental que bueno que bueno Eugenio nos queda muy poquito tiempo apenas 10 minutos para ir cerrando y hay no sé 200 mensajes y preguntas que vamos a tener que por supuesto dejar para otro momento pero hay una que me encantó realmente que es de Melania Torres Williams desde Estados Unidos que dice que le encanta cómo el maestro Barba habla de lo que lo conmueve en el teatro desde su rol de espectador esta idea del rol de espectador como rol protagónico en la experiencia del teatro me encantaría Eugenio si podés hablarnos un poquito más de esta idea elegiste no ser actor y hablas de la relevancia de tu lugar como espectador si pero como como director yo soy el primero espectador cuando yo puedo dar como un punto de salida o inspiración a mis actores pero ya ellos lo desarrollan y lo presentan y me ponen frente a algo que son movimientos reacciones sonidos palabras eso es el primer espectador y si eso no me toca yo entonces tengo que trabajar con él para encontrar juntos el camino para que al final me toque porque si no me toca y no lo hago pasar esa es mi manera no es que la idea es justa o yo tengo una idea que Hamleto debe ser un revolucionario o al contrario uno que tiene problemas con su papá o los complejos de él no yo no trabajo sobre eso trabajo con situaciones palabras que si no se transforman en algo son comprensibles es cuando lo escucho pero si no son algo de incomprensible no me tocan así que cada director tiene su manera de trabajar no digo que es ni un método es mi manera de utilizar todo lo que yo ignoro que yo tengo una gran ignorancia del oficio del director hay directores que admiro enormemente porque saben de veras crear espectáculos a nivel de iluminación de coreografía no soy capaz de eso pero para mí es fundamental como primero espectador ser tocado porque yo veo cada noche mis espectáculos y si yo me aburro sería terrible por eso debe tener como una una parte incomprensible enigmática que todo el tiempo me estimula y me sacude y me obliga a descubrir algo de nuevo que bueno Eugenio que bueno la verdad es un gran acontecimiento escucharte es un un placer enorme enseguida vamos a recapitular todas las referencias que hiciste para poder seguir en contacto y conectados ya sea a través de los libros de esa revista digital que mencionaste el encuentro de lista lo que está haciendo Ricardo Gómez en Brasil pero yo te hago una pregunta combinada Guadalupe Alvarado desde México pregunta si en los cinco continentes se recupera la idea de la práctica ritual en el teatro y por otro lado quería combinar esta pregunta con una pregunta de Héctor Correa que ya llego porque tengo que recorrer todo de una punta a la otra el chat que está que arde y dice Héctor Correa ¿cómo ve el trabajo actoral y teatral actualmente en la lucha social? Guadalupe Alvarado pregunta por el rito y Héctor Correa pregunta por la lucha social desde el teatro tenemos que entendernos sobre la palabra ritual el ritual es una situación de comunicación entonces se hace un ritual religioso por personas que tienen una determinada fe y ellos por ejemplo los católicos con la misa tienen establecen una comunicación con algo que comparten con la divinidad al momento de romper el pan o la hostia sagrada todo eso tiene todo un valor así que ritual significa situación de comunicación uno podría decir que el teatro también es un ritual pero no tiene nada que ver con el espiritual es al contrario un ritual en una sociedad lacerada donde no tenemos nada en común la gente que llega el actor los mismos actores piensan en categorías diferentes y valores diferentes así que lo que tú puedes presentar es esa laceración pero el teatro es un ritual en el sentido que para establecer una comunicación tú debes utilizar algunas convenciones algunas convenciones que son como un acuerdo entre mí y ti así que cuando yo como sacerdote te pongo la hostia tú no puedes escupirla no tú debes aceptarla como católico en el ritual lo mismo el teatro tú ves la gente va al teatro normalmente acepta de hecho estar en silencio acepta de hecho que alguien mata que usted lo mata nadie se levanta para proteger la pobre muchacha así que tú puedes dar con tus propios valores un sentido una dimensión espiritual espiritual lo que tú haces y de los cinco continentes tú vas a ver que mucha gente de teatro dio al teatro esa dimensión que va más allá del grado cero de nuestro oficio que es el entretenimiento primero viene el entretenimiento y después hay pronto puede ser una visión política un momento de injusticia puede ser algo de terapéutico algo de espiritual puede ser la otra realidad de que hablabas tú puede ser etcétera etcétera pero es tú si yo te diría la ritualidad el valor o la calidad de la ritualidad eres tú que lo haces que lo inyectas en lo que tú estás haciendo y claro que el valor del actor la capacidad del actor de persuadir con su voz con su cuerpo y no con sus argumentos porque tú puedes dar un paflete a la persona si quieres convertirla pero el teatro es otra cosa es política con los medios con los medios de la emotividad sobre todo así que lo demuestra la grande fuerza que el teatro ha adquirido en todas las diferentes maneras de ser utilizado y que no es solo en un edificio teatral presentando textos nuevos o antiguos o en manera original formalmente o ideologicamente yo pienso una cosa porque yo sé que ustedes están en Manizales y en los cinco continentes una de las historias que yo cuento es la historia del festival de Manizales de la importancia que ese festival tuvo en los años 70 en todo el 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 así que os agradezco a ese teatro que fue un faro hoy es lo es por esa invitación vos sabés Eugenio que enseguida va a estar entrando Octavio Arbeláez para 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 el cierre para 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 saludarte para agradecerte así que le das un pie perfecto con esta mención a mí me gustaría decir que bueno hay muchísimos mensajes a mí me gustaría terminar si te parece antes de hacer la recapitulación de los datos me gustaría preguntarte estamos viviendo por ejemplo aquí en Buenos Aires un momento de regreso del teatro con un fervor impresionante se están llenando las salas queda gente afuera ya empezamos con el 100% de protocolo a partir del próximo viernes estamos viviendo una sensación de esperanza por el regreso del trabajo por el regreso del convivio por esta maravillosa reencuentro con el teatro que vos sabés en Buenos Aires es muy fuerte en Buenos Aires sin teatro era como vivir en la luna una cosa así no era no era no era Buenos Aires entonces yo te quería preguntar cómo ves a futuro digamos cómo ves lo que se viene digamos en lo inmediato pero también cómo ves qué va a pasar con el teatro a futuro y ahí está entrando lo veo a Octavio Arbeláez yo tengo esa visión que hay generaciones que han recibido algo y lo incorporan se preparan y después hay generaciones que al contrario se se desaltan y crean nuevos estímulos y esa esa ondulación generacional va continuando son 60 años que he visto todo eso he visto al comienzo una especie de de veras de silencio casi en los años 50 y después comienza en los años 60 ya con el 68 todos los años 70 después de los años 90 y después así que yo estoy seguro que el futuro está en buenas manos porque los jóvenes tienen tanta energía que algo de esa energía va a pasar en nuestro oficio bueno Octavio no sé si si querés decir una palabra de cierre y luego recapitulamos las posibilidades de seguir en conexión con el maestro Eugenio Barba sobre todo agradecer a el maestro Eugenio quien en Colombia se le quiere mucho como en toda Latinoamérica que tenemos como una referencia emocional afectiva y teatral le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana y le mandamos un abrazo muy fuerte y muy respetuoso y muy agradecido de que haya compartido su sabiduría y su inteligencia con todos nosotros muchas gracias Eugenio y esperamos que algún día próximo pueda estar con nosotros de manera presencial gracias muchas gracias Octavio muchas gracias Eugenio para cerrar si te parece entonces recordemos está el link del lista no es cierto que lo pusimos en el chat está para para obtener toda esta información hablabas de una revista digital que entiendo también se puede ingresar a través de ese link y de las publicaciones Exactamente por otro lado comentabas del encuentro que se hace ahora en Italia en el sur de Italia del 12 del 12 al 22 de octubre la salida la antropología teatral exactamente la salida de este de este gran libro increíble libro los cinco continentes del teatro que escribiste con Nicola Zavarese que es una gran 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 acontecimiento para lo que sería la producción de pensamiento de artista investigador en la historia mundial y yo agregaría que está también la posibilidad de conectarse con los festejos que te están haciendo desde Brasil hablábamos de Ricardo Gómez de Mencarelli y de Icle que son los grandes movilizadores de este encuentro que se hace se está haciendo ahora hasta el viernes va a haber otro a finales de octubre y otro a finales de noviembre Eugenio no sé si querés agregar algo más para el cierre si yo quería saludar a mis amigos colombianos de la Candelaria del Teatro Taller de Colombia del Teatro de la Memoria todos los que desde el comienzo me han acompañado la amistad y vínculo con nuestro continente y claro también espero poder regresar en en vuestro país gracias a amigos que nos han invitado ¿cómo se llama? el tipo que se invita siempre en Colombia me alegra muchísimo Eugenio buenísimo Eugenio muchísimas gracias realmente para nosotros es un hito en la historia del del festival de Manizales y por supuesto del Congreso Iberoamericano esta posibilidad de dialogar con vos te consideramos uno de los más grandes maestros del teatro mundial y vos sabes lo que te queremos te admiramos y te respetamos Eugenio muchas 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 gracias hasta pronto muchas gracias y gracias a todos los que a todas y todos los que nos han seguido muchísima gente y creo yo como dice el título del libro de Eugenio nos han seguido desde los cinco continentes saludo